Música Nací en cuna humilde, en barrio muy pobre No tenía nada, no mostraba el cobre Desde pequeñito buscaba trabajo, muriendo de frío Para echarme un taco Mi abuela querida, Ángela Dorado Me daba ternura a su hijo amado Por unas monedas cantaba y bailaba Pidiendo comida, sangrando mi alma Así fui creciendo con tanta pobreza Sufriendo de veras, con mucha dureza Vendiendo rutines, lustrando zapatos Mi vida era incierta No sabían cuánto Ya de jovencito, sin rumbo y destino Pensaba y pensaba ¿Cuál es mi camino? Tenía ilusiones, le pedí al cielo Que me hiciera hombre, cumplir mis anhelos Con muchas penurias me puse a estudiar Quería yo un cambio, pa' poder triunfar Hoy siguen mi ejemplo, mis hijos queridos Les di su carrera, somos muy unidos Así fui creciendo con tanta pobreza Sufriendo de veras, con mucha dureza Vendiendo en los tires, lustrando zapatos Mi vida era incierta No sabían cuánto Mucho Mucho Que no sabían cuánto